El proyecto musical de Mía va tan grande que ahora dijo Gloria Trevi, vente para acá, quiero que abran mis conciertos y le preguntamos a Mía con respecto a un Instagram de que es Gloria Trevi, ¿cómo le va con ella? Escuchemos, que ching. Muy feliz, muy agradecida por la oportunidad y con Gloria de pues yo poder compartir pues ese momento y que me haya elegido para abrirle sus conciertos, al final tengo una gran responsabilidad porque pues al final le estoy abriendo un artista pues muy grande, entonces obviamente pues preparándome para estar lista, pero obviamente yo creo que este tipo de conciertos pues se disfrutan pues a full, no nada más de abrir el concierto, obviamente si se da la oportunidad pues yo muy muy feliz, pero pues no se ha platicado acerca de eso. ¿Qué tal, eh? Bueno, pues finalmente la mamá también está apoyando a su hijo y yo creo que para ella decir, bueno yo también quiero apoyar a los hijos de mis compañeros, qué padre. Sí, porque ya ven que los hijos de Gloria también trae proyectos musicales y es la nueva generación de la música. Y de hecho está de novela ahorita actualmente que ya va a llegar al final de la novela, pero está de novela, eh. Tú eres bien de la novelera, ¿verdad, bruja? Claro, ahí está. ¿Cómo te llamas, bruja? Y al precio de amarte. Y acuerda que también estuvo abriendo el concierto de Gloria Trevi este Eduardo Capetillo, después de ese reality que... Los de Juego de Voces, ¿verdad? Los de Juego de Voces. Muy feliz, muy agradecida por lo... Claro.